Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Mora del grado C4 y este va a ser límites al infinito. Bueno, los límites, el objetivo es reforzar las posibles ideas que tenemos de cómo realizar límites al infinito, aplicándose en el ejercicio y reforzar esas habilidades, esas debilidades que posiblemente podemos tener. En la vida real, otra simplificación de los límites será, digamos, en la química o en la concentración de algunas sustancias o elementos, digamos, para medicamentos, sustancias, químicos, etc. Bueno, el ejercicio dice así, límite cuando x tiende al infinito, de 6x a la 2 más 3x menos 1 menos 2x a la 2 menos 4x menos 5. Ahora, vamos a mirar aquí abajo cuál es el mayor exponente de la x. El mayor exponente de la x es el x2. Entonces, vamos a pasar a dividir todo sobre x2. ¿Cómo? Así. Límite cuando x tiende al infinito va a ser igual a 6x2 sobre x2 más 3x sobre x2. menos 1 sobre x2. Todo sobre menos 2x2 sobre x2. Menos 4x sobre x2. Menos 5x2. Vamos a tomar como una posible referencia y vamos a darnos cuenta de que cualquier número sobre x siempre nos va a tender a dar 0. O sea, siempre su número va a ser 0. Por ejemplo, si digamos, es 1 y esa x se va a convertir en un 2. Va a ser 0.5. O digamos, cada vez que hayamos aumentando ese número, siempre va a tender a 0. Entonces, lo podemos tomar que 1x va a ser igual a 0. Entonces, podemos ir cancelando. Ahora, nos quedaría de la siguiente manera. Ya, pero, límite cuando x tiende a infinito va a ser igual a 6 más 3 sobre x. Acá los dos, x a la 2 y x a la 2 se irían. Aquí, a este lado, se iría 1 con este. Menos. Y acá quedaría tal cual. 1x a la 2 sobre. Este x a la 2 y este x a la 2 se irían. Queda menos 2 menos. Este se va con este y quedaría 4x. Este quedaría menos 5x a la 2. Ahora, tomando esto que habíamos dicho anteriormente, que entre mayor sea el número o cualquiera que sea el número, siempre va a tender a ser 0. Entonces, digamos aquí, tendería a ser 0 porque es 3 sobre cualquier número posible, que sería infinito, nos daría 0. O este, que sería más infinito porque es elevado al cuadrado. Y todos estos, con estos mismos. Quedándonos que, ya podemos aplicar el límite cuando x tiende a infinito. Pero como aquí ya no nos quedan x, pues ya nos lo reemplazamos. Y nos quedaría que esto sería igual a 6 sobre menos 2 nos daría igual a menos 3. Y esto sería el límite al infinito cuando x tiende al infinito cuando esta es la función.